Que bonitos ojos tienes Te voy a cantar una canción Ok Ok Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Para recordar con gran dolor De alguien que te amó Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de buscar Que deje arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Lo busqué en otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, por tanto, tanto amor Que yo te dé Que yo te dé Ya estáis en lo que estoy en dinero No que te amoro Y ya estáis en lo que te amé Cómo me voy a culpar